El tiempo de la cuaresma Dice que después Jesús se retira al desierto para ser tentado Para orar, dentro de esa oración también sufre la tentación Cuarenta días, cuarenta noches pasa en oración, en ayuno Nuestro amado Redentor El que no tenía pecado y no necesitaba de oraciones y de ayunos Puesto que Él es Dios y está en continua relación con su Padre Celestial ¿Por qué lo hace? Para darnos ejemplo Porque se ha encarnado para darnos ejemplo y sigamos sus huellas De ahí que el sentido de esta cuaresma tiene sentido porque Cristo vivió Vivió cuarenta días en oración, en ayuno, mortificación Pero también es importante recordar que cuando más queremos vivir cerca de Dios Más nos presentan obstáculos y dificultades De ahí que no nos sorprenda que cuando digamos Bueno y por qué hoy me pasan tantas cosas Hoy que quiero estar cerca de Dios Hoy que quiero vivir mi fe cristiana Resulta que lo siento mi vida más difícil Pues también el demonio no descansa Si ya nos tenía seguros para Él Y ahora nos esforzamos por ser mejores No va a descansar y va a estar encima de nosotros Hasta hacernos caer Jesucristo venció la tentación Y con Él también nosotros podemos vencerla Tres tentaciones nos presenta el evangelista Mateo Y también los demás sinópticos Sobre Jesús que el demonio va a tentarle Primero recordándole que si tiene hambre Pues no tiene por qué padecer Si tú eres Dios Haz que estas piedras se conviertan en el pan No necesitas tu harina de trigo No necesitas perder el tiempo en amasar la masa En hornear el pan Mira, basta con que quieras Y solamente como el mago Solamente desea Y tus deseos son órdenes ¿Qué quieres? Que estas piedras se conviertan en el pan Así se harán Hoy el mundo también para nosotros Seres humanos De carne y hueso Cristianos bautizados El mundo nos reta Nos reta Y nos invita a vivir la vida cómoda La vida fácil La vida superficial Oye, ¿para qué te ha dado mortificando? Hoy en día Pudiendo tener todo de manera instantánea En un dos por tres ¿Qué tienes que preocuparte de procesos Y de tiempos y de momentos? No, basta que lo vivas y ya Por ejemplo ¿Para qué te casas? Pues para tener una vida matrimonial Para tener una familia No necesitas casarte Mira, si Lo único que quieres es Disfrutar y vivir el placer Que te da la vida de casados Tenla Fuera de la vida del matrimonio ¿Quieres tener hijos? Bueno, te da la oportunidad de tener un hijo Pero ¿Para qué te comprometes? ¿Y para qué te eres responsable? Vive Sin ningún compromiso Ni te casas a civil Ni te casas por la iglesia De esa manera vives Eterno adolescente Y como eterno joven Sin compromisos Sin responsabilidades Y De manera inmediata Logramos lo que queremos La tentación es fuerte Y a veces el mundo Que Nos presenta Esto de manera repentina Ingenuamente Podemos caer Y decir Ah, sí es cierto Fíjate qué bien Yo que buscaba esto Ya lo tengo Y a veces Ese alimento Lo queremos De manera inmediata ¿Para qué te complicas La vida Viviendo Y trabajando Para otros Y que Te vas a Fumilar Después de 30 años A través de un sindicato Que te van a dar No, no, mira No te compliques la vida Vente a un negocio Que te voy a ofrecer De manera Rápido Y un dos por tres Te vas a hacer millonario Consigue lo que quieras Nada más Llévame esta hierbita A tal lado Nada más Vende estos Quilitos de marihuana O de droga Y Te resuelves La vida del pan Del alimento No tienes por qué Trabajar tantos años Ya viajas Y haz lo que quieres Qué cómodo Qué cómoda tentación Para muchos Vivir Como paganos Y vivir De manera Divertina Y recibir El alimento De modo inmediato Es la primera tentación Que el demonio quiere Te resuelvo Tu vida Y lo primero Lo básico El alimento El vestido Ya te lo resuelvo Aunque sea por medios Ilícitos E inmorales Cuando Sabemos Que la vida Lleva procesos Y momentos Según la tentación Le dice El demonio A Jesús Mira Si tú eres El Hijo de Dios Lánzate De aquí De De la ciudad En la parte más alta Del templo Lánzate Para que todo el mundo Te vea Y como dice La Sagrada Escritura Que Mandará sus ángeles Para que te cuiden Y tu pie No tropiece En piedra alguna Tú lo que quieres Es atraer A las multitudes Que te sigan Que te conozcan Pues de una manera Rápida Inmediata Inmediata Vas a hacerles Un show Que todo el mundo Te vea Que te lanzas Y de repente Llegan los ángeles Y te los tienen Y van a decir Mira Si es Dios Este es el Hijo de Dios Ahora Ahora creemos en ti Nadie más puede hacer eso Entonces si nadie más Lo puede hacer Yo Creo en Jesús Es decir Promover la fe A través Del espectáculo De una manera Rápida De una manera Sobrenatural Y Jesús Tampoco acepta Esa tentación Dice También está escrito No tentarás Al Señor Tu Dios Es decir Las cosas No se hacen Como tú digas Se hacen Como Dios Me ha dado Me ha dicho Yo ya tengo Una instrucción Y esa me la ha dado Mi Padre Cada uno De nosotros Queridos hermanos Tiene Una misión Que Dios nos da Una tarea Que es realizar En nuestra vida A veces La podemos Lograr Por el camino Más fácil El camino Del menor esfuerzo El camino Ancho Que nos lleva A la perdición El otro camino Es el camino Angoso El camino Estrecho El camino De la cruz No el camino De los reflectores Y del espectáculo Y la parábula No Ese va a ser El camino De la felicidad Ese es el camino Que nos lleva A la perdición ¿Cuál es el camino Que yo busco? ¿Cuál es mi medio? El medio fácil El medio Que yo procuro Para lograr Mi satisfacción Mi felicidad O de verdad Como Jesús Sufrido también Esta tentación Y procuro Lograr la misión A través De sacrificio A través De las renuncias A través De la mortificación Porque yo lograrlo De un modo Espectacular Tercera tentación El poder El dinero El dinero Mira Te daré Todo esto Si te postras Sin ganoras Esa tentación Es muy fuerte La tentación Del poder Del querer Dominar A los demás De querer Tener el control Sobre las naciones El querer Tener El dinero Para hacer Con ellos Lo que quieran Y De una manera De una manera Fácil Darle el alma Al diablo Y hay muchos Desgraciadamente Hay muchas personas Que siguen Este camino Quedan buscando Amuletos Quedan buscando Personas Que me dividen La suerte Que me puren Porque No me rinde El dinero No tengo Un buen trabajo Entonces voy A que me hagan Una limpia Voy A que Me purifiquen A que Me pasen Las hierbas Los huevos Y todo lo demás Que vos utilizan Ahí para hacer Una limpia Y lo que hacemos Es contaminarnos Y abrir un espacio Al demonio Para que vaya Combinando Nuestra vida Y es Postrarnos Ante el demonio Para adorarlo Que estamos haciendo Que errores Y que Ingenuos Somos Cuando Acudimos A estas Prácticas De brujerías De hechicerías Para lograr Que mi novio Que mi esposa Que mi esposo Vuelva a mi Que me de mi amor Que me devuelvan No sé cuantas cosas Que tengamos dinero Y a veces Le estamos Dando el alma Al diablo A través De distintas maneras Hoy en día Ya ni siquiera Hay tapujos Ya ni siquiera Es una cosa Tan velada Ya es muy clara Hay grupos Satánicos Claramente Que le rinden La adoración Al demonio Y aquí mismo En Campeche Situaciones Graves Y tremendas Que a veces Nos dejamos Arrastrar Y llevar Por estas Mediocridades Y superficialidades La tentación Del demonio Buscar Las cosas Tener el poder Y el dinero Con el menor esfuerzo Sabes que Solamente Necesito tu vida Dame tu alma Y yo te voy a decir Lo que tú quieres Y muchos Erróneamente Ingenuamente Le entran Y luego Se dan inociones De posesiones Diabólicas Y se asustan No sé qué está pasando En mi casa No sé qué está haciendo Mi hijo Mi hija No sé qué actitud Está tomando Y dices Bueno ¿Por qué? Porque No le abres Tu corazón A Dios Cuando No tenemos Nuestro corazón Bien puesto En las manos Del Señor Efectivamente El demonio existe Y es un ser Malvado Malévolo Que quiere Entrar en nuestra vida A toda cosa A como de lugar Y si yo le doy Pie Para que entre El feliz de la vida ¿Qué quiero yo? Quiero Consagrar mi vida Al Señor En estos días Hemos tenido Una semana Muy hermosa Aquí en Campeche De oración De adoración De renovación De nuestra fe Ante Jesús En la Eucaristía A través De estos conciertos De música cristiana Para jóvenes Y adultos Que nos llevan A un encuentro Con Cristo Vivo y presente Que nos ayuden A postrarnos Ante quien sabemos Nos ama Y nos ama Porque Le pega Su gana Y porque No pide más Que Nuestras miserias Y nuestro amor Para llenarlo De su amor De su misericordia De su verdura Es lo único Que quiere el Señor Estamos dispuestos A prepararnos Durante esta cuarema A través De las renuncias De las mortificaciones Del ayuno Del camino a posto Que venimos diciendo Para morir al pecado Y renacer Con Cristo a la vida Que durante estas prácticas Cuaresmales Nos esforcemos Queridos hermanos Para vivir Una pascua renovada Una entrega total A nuestro amado Señor Para decirle Señor Queremos ser tuyos Queremos Ayudar De todo aquello Que nos aparte de ti Queremos aprender Amarte A responder Con fidelidad Con prontitud En el servicio A nuestros hermanos Ayudar también De hablar mal De los demás De comer carne humana Hablar y compartir Críticas Y murmuraciones De mi iglesia Y de mis grupos O movimientos Sino procurar Con toda humildad Reconocer Que yo soy pecador Y que necesito Anhelo Anhelo Tener a Dios En mi corazón Y comenzar a cambiar Nosotros mismos Para que nuestra iglesia Sea una iglesia Realmente renovada Transformada Dejándose guiar Por la luz Del Espíritu Santo En nuestras vidas Que así sea Cuatro Cuatro Covenant Gracias por ver el video.